Desde la capital hidroenergética, Colcabamba, hasta Ayacaja, con orgullo estamos presentando a su hija, Caterin Rojas. ¡Caterin, Caterin del Perú! ¡Como lo querías tú! Yo no sé de todo, pobre, pero tengo juventud, mañana tendré dinero, que tu amor compraré, y por fin te despreciaré. Yo no sé de todo, pobre, pero tengo juventud, mañana tendré dinero, que tu amor compraré, y por fin te despreciaré. Porque ahora me he dado cuenta que no sabes amar, porque ahora me he dado cuenta que no sabes querer, Corazoncito, no sufres por ese mal amor, que siempre se burló de ti. Porque ahora me he dado cuenta que no sabes amar, porque ahora me he dado cuenta que no sabes querer, Corazoncito, no sufres por ese mal amor, que siempre se burló de ti. ¡Gracias a mis amigos de Cajamarca! ¡Que también bailen nuestro tipaqui! ¡Venga! ¡Díganme, Rosano Chávez! ¡Y a tu Chávez! Yo no sé de todo, pobre, pero tengo juventud, mañana tendré dinero, que tu amor compraré, y por fin te despreciaré. Yo no sé de todo, pobre, pero tengo juventud, mañana tendré dinero, que tu amor compraré, y por fin te despreciaré. ¡Allá! Porque ahora me he dado cuenta que no sabes amar, porque ahora me he dado cuenta que no sabes querer, Corazoncito, no sufres por ese mal amor, que siempre se burló de ti. ¡Oye! Porque ahora me he dado cuenta que no sabes amar, porque ahora me he dado cuenta que no sabes querer, Corazoncito, no sufres por ese mal amor, que siempre se burló de ti. ¡Ajú! 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 ¡Cómo olvidarte! Mi linda talla cascina. ¡Ay, corazón, corazóncito, ya no sufres más! Yo estoy segura que pronto todo se acabará, y el dolor que llevo nuestro también ya pasará, Pero todo lo que has hecho ahora lo pagarás, así como te burlaste ahora tú llorarás. ¡Escucha! Yo estoy segura que pronto todo se acabará, y el dolor que llevo nuestro también ya pasará, Pero todo lo que has hecho ahora lo pagarás, así como te burlaste ahora tú llorarás. ¡Qué linda inspiración que nace de su corazón, de la voz que conquista corazones! ¡Catherine! ¡Catherine Rojas! ¡Buena! ¡Mique Casavilca! ¡Dale, dale! ¡Así, así! ¡Tipaque, pipaque, pipaque, o te molestas! ¡Váiganlo así, con Caterin! ¡Negro!